Aquí o somos o no somos, o somos opositores o estamos del otro lado. Y yo lo que creo es que en este México que nos tocó vivir, necesitamos dar todos un paso al frente, los que realmente queremos corregir el rumbo, asumiendo los costos y los riesgos que esto significa. Esto es para todos, para todos los actores sociales, no solo políticos, en donde no se trata de oponernos a todo por oponernos. Marco Cortés amenaza al PRI. ¿Somos o no somos? Va por México, no tiene razón de ser, si el PRI vota reforma eléctrica. Pero recordemos que Marco Cortés elogió la reforma de Peña Nieto, pero eso sí, dijo que la de Andrés Manuel retraerá al país hasta los años 70s, y llamó a mantener la alianza de cara al 2022. Yo soy Alberto Muz de Legión Vanguardia, y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Iniciamos la noticia, donde los opositores contra el pueblo mexicano, siguen en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aún así, siguen generando todo tipo de conjeturas y fricciones, entre los partidos políticos vendepatrias. Creo que la dirigencia del PRI dijera que consideraría apoyarla. Sus socios del PAN, como Marco Cortés, Santiago Ocrín, Jorge Romero, y los colados de la coalición del PRD en las últimas elecciones, han lanzado todo tipo de amenazas y advertencias sobre lo que esto significaría para la flamante alianza. Mientras que el presidente y licenciado Andrés Manuel López Obrador, corteja desde su atril a las mañaneras, y a través de distintos operadores, a los senadores y diputados del PRI, para conseguir los votos que se necesitan para lograr la mayoría calificada, que le permita modificar la constitución, y traernos esa maravillosa reforma eléctrica. Y ayer no fue la excepción, fue el turno de Marco Cortés, recientemente elegido para continuar como el presidente del Partido Acción Nacional, quien llamó al PRI a mantener los compromisos como parte de una alianza de oposición a la Cuarta Transformación. Y esta es la babosada que dijo, cuando cualquiera de los partidos nos salgamos de ese acuerdo, en el cual suscribimos defender a México las libertades, los equilibrios, los contrapesos, la constitución, entonces ya no tiene razón de ser. Dijo ayer desde el Blanque Azul, desde Quintana Roo, al ser cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de que el PRI apruebe la iniciativa del presidente Andrés Manuel. Y así fue que el opositor mayor, reelegido sin elección democrática, y que se autoimpuso Marco Cortés, quien antes había llegado a decir que ni el propio Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista querría apoyar la reforma por los efectos nocivos que tendría, dijo que estaba confiado que ninguno de los partidos que conforman la alianza va por México lo apoyaría, inclusive el PRI incluido. Pero ahora lo vemos nervioso. Y comentó, estoy seguro que ninguno de los partidos se estará saliendo del compromiso de cara a la nación que hicimos. Ya se lo dijiste así también a Alejandro Moreno, ¿crees que el PRI, él como dirigente del PRI, esté haciendo acuerdos en lo oscurito para eludir, votar en contra de la reforma eléctrica? Esto se lo digo a todo el mundo, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los políticos, no hagan acuerdos en lo oscurito. Pero aquí o somos o no somos, o somos opositores o estamos del otro lado. Y yo lo que creo es que en este México que nos tocó vivir, necesitamos dar todos un paso al frente, los que realmente queremos corregir el rumbo, asumiendo los costos y los riesgos que esto significa. Esto es para todos, para todos los actores sociales, no solo políticos, en donde no se trata de oponernos a todo por oponernos, pero sí aquello que es destructivo y regresivo para México. ¿Qué significaría que el PRI no fuera con el PAN y con el PRD en la iniciativa de reforma eléctrica? El PAN y el PRD están pronunciándose en contra. ¿Qué significaría que el PRI no fuera con ustedes? Yo no he visto que se pronuncien a favor. Yo lo que he visto es que dicen con claridad que la van a revisar, que van a escuchar a la sociedad, y cuando la revisen y escuchan a la sociedad, a los expertos, pues no tengo ninguna duda que les dirán que esto es regresivo, destructivo y que no se puede acompañar, porque particularmente afecta el bolsillo de los mexicanos. Las energías limpias y renovables son más baratas, porque además no estarían garantizando el abasto de los medicamentos, porque además es un tema de generar las señales correctas para la inversión y la generación de empleo. Entonces, cuando se escucha a la sociedad, cuando se escuchan los expertos, cuando se revise con lupa, yo no tengo duda de qué lado, en qué posición estarán terminando y asumiendo. Y eso creo que será, al final, bueno para México, porque se evitará que una reforma tan negativa como esta pudiera ser aprobada. En una entrevista reciente, Marco Cortés elogió la reforma eléctrica de Peña Nieto, enmarcada dentro del Pacto por México, aunque dijo que se quedó corta. Aseguró que iba por el buen camino, a diferencia del presidente Andrés Manuel, a la que definió como un regreso al estatismo de los años 70. El panista, que ya ha estado reuniéndose con Alejandro Moreno para analizar las contiendas electorales del 2022, donde el blanquiazul pone en juego cuatro de los seis estados que deberán renovar a su gobernador, dijo que los partidos deben concentrarse en reforzar la alianza de cada las elecciones del próximo año. Si esta unión se logra, claro que podremos ir construyendo electoralmente en muchos otros lugares. A su vez, comentó eufóricamente que no hay manera que diga que sí. Marco Cortés confiado que el PRI no aprobará reforma eléctrica de Andrés Manuel. En una entrevista en un periódico nacional, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional dijo que está confiado por la decisión que toma su socio en la coalición, por el tema de la reforma eléctrica que propuso el presidente, el licenciado Andrés Manuel. El banista dijo que no ve cómo la reforma eléctrica del presidente López Obrador pueda transitar porque es una iniciativa regresiva y destructiva. Dijo además que no hay manera de que su aliado, su amiguito, el PRI, diga que sí, cuando se piense en el beneficio de los mexicanos, y dijo en tono muy confiado. No hay manera de que se diga que sí, cuando se piense en el beneficio de los mexicanos. No hay manera de ir a favor de esa iniciativa, cuando piensas en la salud y en el bolsillo de todos los mexicanos. Aunque reveló que no ha hablado con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pero destacó que la postura que ha dado es que revisarán a fondo y escucharán a los especialistas y a los expertos, por lo que se dijo confiado en que es más que evidente que lo que van a decidir es lo que ellos quieren, porque según no tiene ninguna sola ventaja la reforma del presidente López Obrador. Cabe recordar que el PRI, el PAN y el PRD se comprometieron a decirle no a las propuestas del presidente López Obrador, con el pretexto de no permitir el debilitamiento institucional, por lo que el panista asegura que con esa iniciativa que daría a la Comisión Federal de Electricidad prioridad sobre las empresas privadas, vulneraría los órganos autónomos en materia energética del país. Los partidos coaligados hicimos compromisos de caro a la nación, que no permitiríamos el debilitamiento institucional, y en esa iniciativa de retroceso energético se vulneran los organismos autónomos en materia energética. Nos comprometimos a no aprobar ninguna reforma destructiva y ni regresiva, y esa iniciativa es claramente regresiva, le da la espalda a la generación de energías limpias, ahuyenta la inversión que genera trabajo, le da la espalda a la agenda 2030 del Acuerdo de París, se regresa completamente a las energías contaminantes, se pone en riesgo la soberanía energética, pero no terminó todo ahí. De hecho, Marco Cortés aseguró que ni la bancada de Morena está convencida de la reforma eléctrica, porque según él es peligrosa, retrógrada, contaminante, afecta el bolsillo de los mexicanos, y prevé que ni siquiera contará con el apoyo de los partidos aliados, como es el PT y el Partido Verde. Como podemos ver, mexicanos y mexicanas, ya salió Marco Cortés a defender a su partidito. Tiene miedo. Sabe que, bueno, realmente lo que vienen haciendo ellos por no apoyar la reforma del presidente es porque es el beneficio de los mexicanos y para el pueblo de México, pero en perjuicio de esos beneficios que tienen los partidos del PAN, del PRI y del PRD. Por eso están desesperados. Acá lo curioso, se supone que los legisladores de esos partidos se tienen que basar en las propuestas que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. Pero ellos, de entrada, la destructiva con la coalición de Va por México ya dijo de entrada que todas las propuestas de la Cuarta Transformación las van a echar para atrás y no van a permitir que ceden. Ya vimos para quién trabaja, para beneficios de ellos mismos. Tristemente, esos son los legisladores del PRI, del PAN y del PRD que no cambian nunca. Y bueno, mexicanos, hasta aquí el video y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias!